buenas buenas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este hermoso canal hoy andamos paseando por el hermoso centro porteño como pueden ver mi look hoy está acorde a las circunstancias este que desconozco si a donde vamos a ir a comer es un bar notable pero la facha que tiene 10 de 10 y como ya saben en estas ocasiones uno trata de camuflarse para que crean que yo tengo un trabajo de oficina o al menos un trabajo en el que me piden que me vista así antes de arrancar a hablar del lugar al que vamos a ir a comer hoy quiero agradecerles por la repercusión que están teniendo los últimos vídeos de este canal han subido las reproducciones ha subido la interacción y ustedes están más que contentos y me lo están haciendo saber gracias lo que sí me gustaría aclarar porque no toca mucha gente nueva en este canal es que yo no cobro por ir a grabar a los lugares a los que voy a comer entiendo que hoy lo más común es que algunos influencers en instagram o en tiktok les cobren a las hamburgueserías o restaurantes donde graban pero ese no es mi caso a ver no estoy en contra de que otros lo hagan que soy un vigilante yo elijo no hacerlo porque mis ingresos aparecen de otros lados por ende siento que la reseña que les traigo a ustedes es más genuina ah bueno y vale aclarar que no subo lugares en los que no me gustaron porque tampoco me gusta hacer eso si voy a un lugar y no me gusta lo que comí directamente no lo subo entiendo que en algunos lugares se puede tener un mal día así como un buen día ahora sí aclarada esa cuestión podemos hablar del edificio naval como rami a dónde te estás metiendo ni yo tengo idea ayer me llegó la data de que en la concurridísima calle florida la peatonal existe el edificio naval en el que calculo se deben organizar y agrupar los miembros de la fuerza naval argentina yo no me voy a listar no están mis planes por ahora pero en uno de los pisos más altos de este edificio funciona un restaurante por lo que vi en google maps el edificio por dentro es igual de lindo que por fuera o más te diría por eso también me vestió acorde no además de no querer llamar mucho la atención y hoy lo vamos a poner a prueba porque por lo que vi el lugar es muy lindo pero los platos y la vajilla tampoco es que son del siglo 17 y voy a comer un plato recontra rebuscado me parece que hoy vamos a ir a comer a un lugar de esos que por no mucha plata puedes tener una experiencia gratificante para los ojos ah 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 qué elegancia la del centro naval creo que al principio no dije bien el nombre era el edificio naval el tema es que no sólo existe este edificio que pertenece a la agrupación del centro naval sino que también si no me equivoco de enfrente tienen un hotel le pregunté al mozo un par de datos y me dijo querés charlar con el encargado me fui a una mesita que tienen ahí atrás y el encargado me dio un montón de data y también me regaló esta revistita muy linda en la que hay alguna data sobre el centro naval lo primero a destacar es que este lugar en un principio no estaba abierto a que puede ingresar cualquier youtuber como yo ningún ciudadano de a pie había que pertenecer al club naval en el que están la fuerza naval y si tenías algún amigo que laburaba ahí y te recomendaba para entrar vos podías entrar y podías venir a disfrutar de los platos que hay acá el centro naval fue creado el 4 de mayo de 1882 por un grupo de jóvenes oficiales de la armada argentina egresados de primeras promociones de la escuela naval militar que buscaron con este acto jerarquizar la profesión naval hoy nos vamos con un poquito de historia argentina deseaban con su creación hallar un lugar de reunión donde ejercitar la sana camaradería exponer sus inquietudes públicamente dictar conferencias acerca de los avances tecnológicos de la profesión mediante las cuales se harían conocer los resultados las exposiciones experiencias y descubrimientos de todo tipo que sus asociados realizarán como me complicó esa frase estuvo jodidicia no estoy hablando solo el justo me escribió luigi que andaba por acá y dije vení vamos a morfar el plato la vajilla yo en google maps vi una foto de un plato de gnocchis que dije esto no tiene nada que ver con el edificio no es lindo pero ahora estoy viendo la vajilla con estos bordes de colores con el sello del centro naval y veo la presentación del plato y digo bueno ahora sí claramente esa foto no le estaba haciendo justicia tenemos que subir una foto a google maps voy a subir una buena foto que se vea el plato bien y una foto linda del lugar no sé qué voy a poner en principio el lugar hermoso para ver una hermosa experiencia vamos a ver cómo está la comida debería sacarme la boina no pero yo recién salgo de un tratamiento para que mi cabello sea hermoso ustedes ya saben que lo estoy haciendo y estoy muy despeinado por 17 mil pesos tenés bebida plato principal y postre hay un detalle hermoso en lo que es el servicio que el postre te lo traen con un carrito y vos ahí elegís muy lindo porque podés ver y comparar un postre con el otro yo ya lo vi pasar y ya sé cuál voy a pedir ahora el plato principal pedimos un mini beef que viene acompañado con un milhojas de papa zanahoria y ahí un pequeño detalle de brócoli dijo brócoli me terminé de convencer luigi ya devoró mientras yo estaba hablando la carne está a punto y tiene un poquito de salsa por los costados salió con su permiso camarada y rica salsita final en esta punta pero no está seco a ver milhojas este salsita excelente yo entiendo que la situación del país no es la mejor pero 17 mil pesos por el plato es más o menos lo que se encuentra en cualquier lado ciudad buenos aires para comer entiendo que en cualquier otra provincia en cualquier otro barrio con urbano van a encontrar un mejor precio van a poder comer por 10 lucas por 8 yo en la semana a veces voy a un lugar que como por 6 lucas no es este servicio no es la central naval argentina no para el centro naval la central naval ahí comiendo con un montón de comandos este botón para qué sirve bueno el brócoli fíjate que está en el esplendor del verde este a mí se me pasa a veces dicen que hay que dejarlo a este punto para que tenga los nutrientes que tiene que tener cuando lo cocina de más los pierdes de ese curso de chef cada día mi vocabulario está más extenso antes era tan rico el coso de que tampoco duro tampoco blando para que perfeccionarse hermano no les voy a mentir a mí el barrio no me suelta no yo vi el plato dije me voy a quedar con hambre y la verdad que no yo voy por la mitad del plato y el pedazo de carne cuando leí mini beef dije me van a traer una cosita súper pequeña pero no sabes llegar a mitad del bife y yo pensé que hacer la mitad pero no está bien yo les recomiendo algo anoten porque es una recomendación de experiencia de vida hace unos meses estaba grabando unos videitos probando la cámara que estoy grabando y me asomé a la puerta de este edificio a grabar una luz que se veía de afuera que era muy linda y estaba grabando y no le pedía autorización a nadie no saludé a nadie y la persona que estaba en la puerta me dijo muchacho de la escalera para atrás pues yo me estaba mandando de atrevido y está mal hoy cuando entré apliqué la enseñanza que mis padres me dieron que es siempre que ingresas a un lugar permiso buenas tardes y ya está es una boludez y yo siento que con el tiempo se fue perdiendo y no te cuesta nada no es que vas a ser el mejor amigo de la persona por decirle eso ni vas a avalar su pensamiento que tal vez no es lo mismo que el tuyo no importa permiso buenas tardes mirando los ojos porque yo no voy a hacer nada malo acá me explico la desconfianza de esa persona cuando ni siquiera lo saludé ni le pedí permiso para nada es lógica ese fue un consejo de su amigo ramita voy a hacer un pequeño canapé ah Rami como te comenté el verso te dijeron que es el centro naval pero en realidad ahí no va nadie de las fuerzas armadas mira por respeto no voy a filmarlo porque capaz que lo afirmo y está mal pero nos sentamos y al toque entraron seis oficiales de alto rango porque te das cuenta que tienen un saco que sale más que es muy lindo el uniforme y se sentaron ahí a morfar o sea que para mí la perfu está completa somos la gente más joven de este lugar si mirá que mañana cumple 35 estamos viviendo la perfu completa inclusive no voy a mostrar esto en cámara porque es la contraseña del wifi pero les puedo mostrar los primeros números está bien esto está bien que en el centro naval la contraseña del wifi es c2 nt4 y números y leten si la contraseña del centro naval no está bien esto me hace sentir protegido rico no les voy a decir uy qué bueno que está me vuelvo loco primero porque tengo que empezar a nivelar la vara de lo que me huele a la cabeza en comparación ojo está rico no estoy diciendo que está rico está rico el punto de la carne está bien no está duro las papitas están buenísimas pero en el vídeo anterior me pasó de que me encontró con un restaurante me gustó muchísimo y compartí con usted le dije chico esto me está volando la cabeza y que aparecieron un montón de comentarios de te pagaron rami cerré nota que te pagaron mira ya lo dije al principio del vídeo y lo vuelvo a aclarar por la duda a mí los lugares a los que voy a comer no me pagan me escriben mucho diciéndome venite a hacer un videito de los que hace de cuánto nos salen no cobro por ir a comer a ningún lado como llego a los lugares porque me lo recomiendan a ustedes con mis amigos o yo paso por la puerta y algo me gustó y voy a comer es así de sencillo espero lo entiendan y comprendan que esa es la base de este canal para eso puede ser objetivo hago algunas publicidades con marca de mayonesa de vacíos empresas más grandes pero lo lógico pero no puedo recibir plata y tener que jugar un plato de comida muy complicado lo que puedo destacar de este lugar el servicio es como será la palabra no sublime porque cuando es como todo muy correcto no correcto es como base no sí puede ser protocolar ceremonial no es tan ceremonial igual no tenemos tanto cubierto decimos protocolar vos dígame en los comentarios ustedes cuál es la palabra se me escapó si en formal podría ser que me gustaría encontrar la comida del ejército argentino viste la comida esa de guerra que yo hice a cada uno comida de supervivencia del ejército yanqui que me trajeron uno naca me trajo comida de supervivencia japonesa la estoy guardando para cuando vaya a un lugar que haya que sobrevivir pero la ración del ejército argentino no está accesible bueno llegando al final del plato principal les digo que la experiencia en el centro naval está más que aprobada vamos por el postre traigan ese carrito hermano el budín de pan no era mi idea original pero cuando me dijeron que la isla flotante la servían con saballón me bajé no me gusta y luigi dijo budín de pan así que me pintó ser un copión me pedí lo mismo salvo amigo un beso a esto es un budín de pan no es esa cosa dura de comer en algunos lugares el caramelo está increíble el caramelo está delicioso muy rico se ve que venía comiendo caramelo quemado con un caramelo tan suave no pruebas a rato sabe que me ha intrigado el café como lo deben sacar por acá en el menú está postre o café yo creo que puede invitar un café de café solo que puede ser los cafecitos espero que haya entendido mi seña de cafecito y ahora nos trae es cafecito yo les voy a pedir un cafecito en otro bar de lo que voy y me mandan un link de pago y después pero la seña esta creo que trae razón creo que de cortado a ver qué obtiene la mesa al lado disculpe señora una consulta porque estamos discutiendo esta seña es de cortado o de café cafecito no cortado gracias viste era el cafecito y cortado como me gusta que en este mismo piso está la cocina pero no se ve nada no hay humo no hay olores no te enteras no hay música eso es muy importante también y el volumen en el que se habla es tirando bajito qué bronca me quedé en el vídeo anterior estoy leyendo los comentarios y en un momento el chef del lugar dice si vas a cocinar y no sabes de cultura es como cocinar las ciegas está claro y entre un boludo y me pone en los comentarios hay que cultura para comer que me vas a contar la historia del pollo que cocinaste yo por dentro digo loco no escuchas te están contando algo para que aprendas y protestas muchas gracias efectivamente era como yo pensaba mirá cafecito chiquito vajilla hermosa formal no festiva y el sabor que debe tener esto tiene el escudo mirá ahí es la miniatura salude brindamos chin chin de cafecito efectivamente sí señor rico potente siento que no voy a dar mi siesta temperatura alta más que no quema bien lejos y en la verdad enfrente del café de especialidad rico y la cucharita más que tierna último pedazo de budín de pan delicioso suave y distinto al resto como te decía me dio una bronca ese comentario boludo estás tan desesperado de bardear que ni siquiera escuchaste lo que dijo te habla de que tenés que tener cultura para cocinar porque si vos no sabés de la historia del lugar donde estás cocinando no vas a entender por qué estás utilizando lo que utilizas para cocinar y la diferencia entre la gente que quiere hacer negocio de la comida la gente quiere hacer más arte con la comida pasa que la gente escucha arte pegado a gastronomía y siente que lo están cagando y lo están chamullando yo que fui y ustedes que confían en mí sepan que cuando algo yo lo destaco y digo me está gustando demasiado es porque vengo desde 2014 haciendo vídeos recorriendo lugares sí como dicen ustedes en un principio era otra cosa este era el que recorría panchería y ahora está acá y sí y sí porque cambia porque pasan los años si yo sigo siendo el mismo que en 2014 algo hice mal no estoy aprendiendo de la vida me explico eso es lo importante lo único constante es el cambio tiene la frase que escuché ahí la leí en un coso de azúcar estaba acá sí lo único constante es el cambio si seguís siendo el mismo no estás aprendiendo nada dejemos de lado los prejuicios saquémonos de encima todo el odio que traigamos y disfrutemos de esto de bajonear juntos de descubrir sabores nuevos y compartir lugares con esto les estoy diciendo dejen su recomendación en los comentarios porque es muy importante y un like y si no están suscritos se suscriben yo con este delicioso cafecito desaparezco